Ayer al mediodía se dio el ataque armado contra una familia en Misco que dejó dentro de los heridos a un menor de 10 meses. El niño está siendo atendido en el hospital Roosevelt. Ayer les dábamos a conocer sobre un ataque armado que se produjo en la zona 1 de Misco, en el cual cuatro personas resultaron heridas. Lamentablemente uno de ellos es un bebé de 10 meses que resultó con heridas bastante graves. Dos principalmente en el abdomen y una en una de sus extremidades superiores. Sin embargo, este menor fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. Y según lo que daban a conocer autoridades, ayer al momento de recibir atención médica fue también trasladado a sala de cirugía para tratar de salvarle la vida a este pequeño de 10 meses. Al momento en que él saliera de la sala de operaciones se encontraba estable. Sin embargo, ya ha sido trasladado al área de encamamiento tras recibir este tipo de atención médica. En el transcurso de la madrugada pudo haber evolucionado de una u otra manera ante la situación y las heridas que él presentaba tras este ataque armado que se produjo en ese municipio denominado Misco. Gracias. Gracias. Gracias.